Este fin de semana estuvimos en el campestre hispano de la conferencia de Indiana. Nos invitaron a compartir con ellos más sobre el sistema de salud de Dios, de curación de Dios. Así que nos dieron un tiempo para esto, para compartir con ellos. Entonces, este fin de semana, este sábado, estuvimos involucrados con esta misión. El sábado salimos rumbo al campestre, que estaba cuatro horas lejos de nosotros. Música Así que vamos a dar el pastor Rodríguez. Gracias por haber venido. Y ahí, la Biblia dice que el Señor es lo que? Es que fue, Jehová, tú, sanador. Entonces usted prepara el camino y Jehová, tu sanador, ¿qué hace? Te sábado. Y ahí, la Biblia dice que fue nacido sin deber de conquistar mi vida. Como entendemos que hay una ciencia falsa y una ciencia verdadera, pensamos como todo mundo piensa en la vida. Como todo mundo piensa en la vida, así pensamos. Y si pensamos como todo mundo, sufrirnos. ¿Como quién? Como todo mundo. Hablé con unas cuantas personas y todas demostraron haber sido muy bendecidas y estaban muy agradecidas por el mensaje compartido. Así que alabamos a Dios por esto. Música Esta semana también estuvimos ayudando a la madre de un pastor. Visitamos a ella y al pastor. La mamá de este pastor tiene cáncer. Está en el estagio 4. Está en metástasis. Y fuimos allá para ayudar, para crear las condiciones favorables para los milagros de Dios en la vida de esta señora, de esta hermana. Y ella se quedó muy emocionada, lloró y dijo como Dios estaba contestando sus oraciones. Ella quería mucho una ayuda así y ella vio como un regalo de Dios para ella. Entonces también pedimos sus oraciones. Por nosotros estamos ayudando a esta familia, a esta señora. Y más que todo queremos que el Señor esté en control de todas las cosas, esté guiando y bendiciendo nuestros esfuerzos de preparar el camino para sus bendiciones. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén.